... Muy buenas noches mis queridos amigos, aquí estamos en los pasajes del terror. Fijaos, fijaos en esta colección de fotos. Son fotos antiguas, pero se puede identificar en ellas claramente a niños vestidos con ropaje de niña. Fijaos, fijaos, este es Henry Lee Lucas. ¿Os acordáis cuando hicimos Henry, retrato de un asesino? Bueno, pues, ¿qué pasaba con Henry? Pues cuando era niño, su madre quería tener una niña y por eso le vestía de niña. Le vestía de niña y le mandaba al colegio así, de esta guisa. Y claro, eso le traumatizó. El caso de esta noche es algo parecido y ocurre. Ocurre en la historia, en la biografía de muchísimos psico-killers. Recordad que hay tres máximas que se deben cumplir en la historia de un psico-killer. Una es el trauma infantil. Siempre traumatizados por algo, algo tremendo acontecido en su infancia. Otra, pues la micción, la micción nocturna hasta la adolescencia. Y otra, esencial, la crueldad con los animales. Siempre, curiosamente, esto se cumple. Luego hay otros aditamentos, como por ejemplo, la obsesión por el fuego, por crear incendios, la piromanía. En fin, que hay muchas condiciones psicológicas que influyen a la hora de crear un buen psico-killer. Bueno, pues el caso de esta noche se acerca a la historia de los grandes. Daniel Camargo, la bestia de los Andes. Nacido el 22 de enero de 1931 en los Andes colombianos. En esa fecha empezó a gestarse una historia feroz, la de Daniel Camargo. Un niño mono, monísimo. Un niño que llegaría a ser alto, estilizado y además que llegó a dominar tres idiomas. En fin, que un colombiano culto y refinado. Sin embargo, sus obsesiones iban por otro camino. No era la cultura, precisamente, la que iba a dominar su vida. Con tan solo un año de vida, su madre, su madre murió, su madre falleció. Y su padre se casó con otra. Otra que, precisamente, tenía la idea feliz de tener una niña. Pero eso no pudo ser. Eso no se pudo consumar. Y entonces fijó, fijó su atención en el niño. En el niño que ya estaba en ese hogar, en esa familia. Y quiso que ese niño se convirtiera en niña. Y empezó a vestirle con las ropas que ella hubiese deseado poner a su hija. A la hija que nunca tuvo. Y ese niño lo pasaba muy mal. Realmente lo pasaba mal. Con cinco, seis, siete años, tenía que sufrir el vestirse de niña. Ir al colegio con esos atuendos. Los compañeros se reían, se mojaban de él. Pero su madrastra estaba feliz. Estaba feliz porque por fin tenía la hija querida. La hija anhelada. No podía sospechar que estaba minando la mente, que estaba minando el ánimo, el sentir la psicología de aquel jovencito. Un jovencito muy preocupado por las continuas palizas que le propinaba su padre. El alcoholismo de su tío. Los abusos sexuales que le propinaba su hermana. Como podéis observar, como podéis comprobar, el niño era blanco de todas, de todas las complejidades de su familia. Badastra, padre, tíos, hermana, todos se cebaron en el mozalbete. Daniel Camargo empezaba a presentar aspectos peculiares. Aspectos que le identificaban ya como un futuro candidato a psico killer. Y en efecto, así fue. Siendo adolescente, tuvo que abandonar los estudios. En aquel colegio León XIII de Bogotá. Ya era un chico complicado, ya era un chico difícil. Un chico autodidacta, por otra parte. Se interesaba por la vida. Se interesaba por lo que le rodeaba. Aprendía solo. Aprendía de las calles. Como otros, de su especie, era sumamente inteligente. Con 29 años se casó. Pero esa unión solo duró 7. Pues cuando se cumplió este tiempo, a los 7 años de estar casado, pilló infraganti a su mujer con otro. Eso lo pasó, le hizo que lo pasara muy mal. Y eso le hundió. Le hundió la más absoluta de las miserias. Abatido, deprimido, más obsesionado que nunca con la infidelidad, empezó a gestar sus planes macabros. Empezaba a preparar planes para castigar la infidelidad. Una nueva obsesión afloró en su mente. La virginidad. Quería relacionarse con muchachas vírgenes. Solo quería eso. Solo buscaba la pureza. A lo mejor la pureza que no había encontrado de pequeño, de niño. Con una de sus amantes, concibió una estrategia. La de entregar somníferos, la de suministrar somníferos, a jóvenes muchachas, para que quedaran adormecidas, y así, él poder consumar sus planes. Violar a las vírgenes. Eso era lo que le motivaba. Era una forma de tener a esa chica siempre bajo su merced. Siempre bajo su presión, bajo su mando. Él sería el primero en entrar ahí. Él sería el primero en poseerlas. Sí, había que castigar la infidelidad. Poco a poco, las muchachas fueron cayendo. Aquella amante, bueno, siempre cómplice, siempre disciplinada, le abandonó. Y tras violar, tras consumar una violación, Daniel Camargo fue detenido. Detenido y acusado de violación. Fue condenado a unos cuantos años de cárcel. Le iban a caer 15 años de cárcel. 15 años que no cumpliría. Recluido en una isla, en una isla colombiana, pasó 10 años, mirando al infinito, mirando al mar. Nadie podía escapar de aquella isla. Pero un buen día, del año 1984, habían pasado ya 10 desde su condena. Llevaba 10 años recluido en aquella isla, en plena soledad, en auténtica soledad. Un día paseando por la isla, los guardianes tampoco, se mostraban muy celosos a la hora de custodiar a los reos. Pues un buen día, Daniel Camargo se topó con una barca. Corría el mes de noviembre de 1984. En esa fecha, todavía no se había constatado que Daniel Camargo hubiese matado a nadie. Seguramente ya lo había hecho, pero nadie lo había constatado. Nadie había denunciado. Nadie sospechaba sobre él. Solo pensaba que era un simple violador. Pues ese día de noviembre del 84, encontró esa barca, una barca varada en una playa de la isla. y con ella escapó. Durante tres días, sin comida, sin agua, estuvo remando. Estuvo avanzando por aquellos mares inhóspitos hasta que consiguió llegar a la costa. La singladura llegó a buen puerto, a buen fin. Daniel Camargo, más obsesionado que nunca, odiando como nunca, había ideado ya su próxima táctica. Le habían detenido por dejarlas vivas. Desde ahora, ni una sola quedaría viva. Una vez consumada la violación, las mataría, las asesinaría. Eran auténticas víboras. Había que acabar con ellas. Eran infieles y debían pagar por ello. Él había sufrido mucho. Ni un solo hombre más sufriría por eso. Él era el brazo de la justicia. Él a sí mismo se había entregado esa orden, la orden del justiciero. Desde el año 84, comenzó su vorágine de maldad y terror. Nunca se sabrá a cuántas asesinó. Nunca se sabrá a cuántas violó. Se habla de más de 150 mujeres. 150 mujeres que iban cayendo una tras otra. Solo se pudieron demostrar 71 asesinatos. Y digo solo. Solo 71. La técnica era brutal. Sí, cuentan que Daniel Camargo tras realizar una de sus propelías, tras cometer alguno de sus asesinatos, pues sentía repopunancia, sentía terror, tenía esa especie de mala conciencia. Se decía a sí mismo no lo volvería a hacer más. Pero el sadismo, la hazaña, el cómo realizaba esas torturas, esos asesinatos, nos hablan de un ser muy, muy, muy atormentado. Un ser casi diabólico. Porque sí, las mataba, las violaba, pero también las abría en canal. Extraía sus órganos. Sacaba vísceras, riñones, pulmones, tráqueas, corazones. Cuando fue detenido por última vez, le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué sacaba los órganos a sus víctimas? Él decía, yo, yo nunca lo hice. No recuerdo nada. En todo caso, los corazones. Sí, porque el corazón es el auténtico órgano del amor. Decía que sacaba aquellos corazones por amor, por una última compasión. Le sacaba el órgano del corazón. No se acordaba de nada. Su mente se bloqueaba. Olvidaban los recuerdos más macabros. Pero creedme que su técnica llegó incluso a ser sofisticada. Él repugnaba todo lo que supiera a sangre, a vísceras. Por eso llevaba una maletita para cometer sus crímenes. Sí, en esa maletita llevaba una muda, llevaba ropa nueva, una camisa, porque como solía mancharse de sangre, solía empaparse de sangre y de vísceras, pues eso le asqueaba. No le gustaba. Por eso, tras cometer un asesinato, se cambiaba de camisa, se cambiaba de pantalones, de zapatitos y se iba tan fresco. Además, le gustaba mucho, si veía que sus manos quedaban manchadas por la sangre, pues orinar, orinar sobre ellas, miccionar sobre ellas para lavarse. Se lavaba con sus propios orines. Él decía que era un ejercicio muy sano, que era muy bueno para la piel de las manos. Este era Daniel Camargo. Constatadas 71 muertes, probables, más de 150. La bestia de los Andes, así le llamaron. La justicia le apresó en 1986, en un control rutinario, vieron como en su maleta iban las camisas ensangrentadas, los pantalones ensangrentados. Él no puso resistencia. No tuvo ningún problema en confesar. Curiosamente, la justicia en Colombia sólo aplica la máxima pena en estos casos y entonces es sólo de 16 años. Tan sólo 16 años. No hemos vuelto a tener noticias de él. No sabemos qué habrá sido de su vida. Ni siquiera si sigue vivo. Pero, ¿y si siguiera vivo? ¿Y si saliera ahora a la calle? ¿Tendría fuerzas suficientes para volver a cometer fecharías? ¿Todavía albergará odio en su mente? ¿Estará dispuesto a cometer esas acciones? ¿Querrá seguir vengando la infidelidad que le provocó su primera mujer? La mente del psico-killer es sumamente complicada, sumamente enrevesada. Los máximos expertos en la materia todavía no son capaces de acertar cómo se comporta, cómo actúa, cómo actuará un psico-killer. La historia de Daniel Camargo. Todavía tiemblan los colombianos cuando escuchan este nombre y creedme que los colombianos están muy acostumbrados a las masacres. En nuestros pasajes del terror, la bestia de los Andes. La rosa de los vientos con Juan Antonio Cebriano en Onda Cero. Como ya os hemos advertido al inicio de esta hora Daniel Camargo murió pocos meses antes de salir libre. Le mataron en la cárcel, en su celda, en un ajuste de cuentas. Ese fue el fin de Daniel Camargo. en la historia de un psico-killer. Una es el trauma infantil, siempre traumatizados por algo, algo tremendo acontecido en su infancia. otra, pues la micción, la micción nocturna hasta la adolescencia. Y otra, esencial, la crueldad con los animales. Siempre, curiosamente, esto se cumple. Luego hay otros aditamentos, como por ejemplo la obsesión por el fuego, por crear incendios, la piromanía. En fin, que hay muchas condiciones psicológicas que influyen a la hora de crear un buen psico-killer. Cuando era niño, su madre quería tener una niña y por eso le vestía de niña. Le vestía de niña y le mandaba al colegio así, de esta guisa. Y claro, eso le traumatizó. El caso de esta noche es algo parecido y ocurre, ocurre en la historia, en la biografía de muchísimos psico-killers. Recordad que hay tres máximas que se deben cumplir. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Aquí estamos en los pasajes del terror. Fijaos, fijaos en esta colección de fotos. Son fotos antiguas, pero se puede identificar en ellas claramente a niños vestidos con ropaje de niña. Fijaos, fijaos, este es Henry Lee Lucas. ¿Os acordáis cuando hicimos Henry, retrato de un asesino? Bueno, pues, ¿qué pasaba con Henry?